Ya está en marcha la campaña Alimentad una esperanza, una campaña solidaria que consiste en la recaudación de alimentos no perecederos para enviar a los refugiados saharauis. La acción humanitaria de las asociaciones solidarias con el pueblo saharaui es siempre el principal sostén de las muchas familias que viven en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra ante el olvido de la comunidad internacional. Este año es aún más importante esta campaña después de que las lluvias torrenciales del pasado año provocaran aún más miseria y desolación en ese lugar donde las casas son de adobe, convirtiéndose todo en un auténtico barrizal. Para presentar esta campaña y para llamar a la solidaridad de los nervenses se reunieron en el Ayuntamiento de Nerva el coordinador provincial de asociaciones solidarias con el Sahara, Luis Cruz, que estuvo acompañado por el alcalde de Nerva y por representantes e integrantes de la asociación Nerva Solidaria. Bien, buenas tardes. En primer lugar, bienvenido a Luis como presidente de la Federación de Asociaciones de Huelva por el Sahara. Y también bienvenido a Víctor, en este caso a mi amigo, también vosotros amigos y trabajador municipal chiquis, que son los responsables de Nerva Solidaria y que, como todo el mundo sabe, y cada verano pues albergan, albergamos en nuestro municipio, hay familias que albergan a niños del Sahara, que hacen una incombiable labor. Hoy Luis viene a presentarnos una campaña justamente para Caravanas por la Paz de este año 2017 en Nerva y que yo os pediría, aprovecho de esta oportunidad, para pedirle a todas las familias de Nerva que sigamos siendo solidarios, que Nerva es una de las poblaciones que siempre han mostrado la solidaridad por esta causa, que tenemos además en nuestro municipio una asociación con bastantes soleres que siempre han hecho un trabajo encomiable, Nerva Solidaria, y que no tengo más que palabra de agradecimiento por toda la labor que hacen con una causa tan justa como esta. Así que bienvenidos a todos y le cedo la palabra a Luis. Muy bien, muchas gracias señor alcalde por darnos la oportunidad desde la máxima institución del pueblo, como el ayuntamiento, de iniciar la campaña Caravanas por la Paz, que es fundamental, y presentación del cartel aquí a nivel municipal, porque esta campaña es fundamental, y más con las secuelas que ha dejado el año pasado, las lluvias torrenciales, las inundaciones, familias que lo perdieron todos, y el panorama allí muy desolado porque no se han repuesto todavía de aquellas inundaciones que a veces ha llovido lluvias en los campamentos, pero lo del año pasado fue ya, y veréis en los reportajes que habéis visto y demás, que familias que lo perdieron todos y quedó totalmente inundado con ellos, los almacenes de la Medina Roja, alimentos que no estaban por repartir todavía y se desperdiciaron, etcétera, etcétera. Y el panorama es muy desolador, y entonces hemos hecho un capié en esta campaña y un esfuerzo más especial que nunca, debido a la situación de los campamentos. Y así venimos haciendo los municipios que están por la labor de colaborar con este tema, con el tema del pueblo saharaui tan cercano a nosotros, como son nuestros hermanos saharaui, por motivos históricos y políticos y demás, pues sabemos que hay toda la sensibilidad que hay en España, motivado por el proyecto Vacación en Paz, hay que decirlo, porque los niños y Vacación en Paz han sido el motor que ha creado en todo el Estado español este sentimiento de solidaridad con el Saja a través de Vacación en Paz, se han creado cientos de asociaciones en todo el Estado español, en Andalucía más, porque somos más extendidos y de más población. Y entonces en eso estamos desde el municipio y con la colaboración, como siempre, del municipio de Nerva, pues hace un llamamiento, el colegio, las demás, digamos, asociaciones, colectivos, asambleas locales de los distintos partidos políticos que haya aquí en Nerva, como en otros pueblos, porque la solidaridad tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Aquí no miramos siglas ni miramos ningún tipo de intereses políticos, aquí lo que miramos es que necesitan de nosotros. Son 41 años a expensa de la ayuda, de la cooperación, de la solidaridad, de lo que le llega, 41 años de resistencia pacífica, 41 años de dignidad de un pueblo. Y en ese sentido, pues estamos haciendo esta campaña a través de los municipios y con el municipio de Nerva, ni qué decirlo, que siempre se ha contado. Ahí estamos visitando municipios que, bueno, que este día atrás he estado por ahí, por la parte de Sufre y todos esos pueblos por ahí, ¿no?, que se integre y que podamos mandar todo lo que podamos este año a los campamentos. Y muchas gracias, señor Alcárez, y enhorabuena, porque no se trata de darnos las gracias, sino de unir fuerzas y el mensaje de solidaridad, pues está ahí. Tras las palabras de la presentación de la campaña, pudimos hablar con miembros de Nerva Solidaria y con el propio Luis Cruz. Hablamos con Chiqui Mora, de la Asociación de Nerva Solidaria, hombre que además sabe lo que es la experiencia de traer niños a Aragui, de acogerles. Bueno, hay que incidir también en esta campaña de Alimenta una Esperanza, porque la solidaridad sigue siendo el sustento de las familias que están allí, olvidadas de todo. Hombre, la solidaridad es lo más importante. El municipio de Nerva, como bien ha dicho Luis, el alcalde, pues lleva ya bastantes años haciendo esta campaña, trayendo niños, pero sí que, como bien dice Luis, que este año todavía hay que sumar algo más por todas las catástrofes que han tenido los pobres hombres y niños y mujeres allí en el Sahara. De aquí, desde la Asociación, Aragón no ha podido estar y Juan no han podido estar, estamos visto y estoy yo, hacemos un llamamiento a todo el municipio de Nerva o incluso a los municipios más cercanos aquí a Nerva, pues que aporten el máximo de alimento que puedan aportar para la campaña de esta de Vacaciones en Paz, que finalizará a finales de marzo. Y aquí todavía no hemos puesto los puntos de recogida, pero ya bien lo diréis vosotros en la radio y en la televisión y en cartelería y en redes sociales y todo lo demás. Aparte, hago un llamamiento también para… este año hemos sido tres niños, ¿no? Tres niños los que han estado aquí, no cuatro niños los que han estado en el municipio de Nerva y hay mucha gente que te pregunta que quieren, que no quieren, que quieren pero no saben las condiciones. No acaban de decidir. No acaban de decidir, pues si tienen la inquietud esa que nos pregunte a las familias de aquí de acogida cuáles son. De qué forma se puede traer los niños, el coste que tienen y aparte lo que es la experiencia de traer a un niño, que seguramente que si hablara con nosotros, la duda esa que tiene del sí o el no se convertiría en un sí. Pues desde aquí hacemos un llamamiento que este verano en el paseo de Nerva, en vez de haber cuatro niños, haya 20 niños y que se estén bañando en la piscina de Nerva y que estén saciando las necesidades que tienen allí. Bueno, en torno a la campaña de Alimenta una Esperanza, como siempre podemos incidir en esto, alimentos no perecederos, tenemos que tener en cuenta que tienen que llegar a los territorios del Sahara. ¿Cómo podemos hacerlo para aquel que nos esté viendo? Pues hacerlo, arroz, legumbres, aceites, jabones… Siempre teniendo cuidado con el tema del cerdo, ¿no? Ahí está, cerdo y derivado del cerdo, pues no, porque eso por su religión no se lo permite. Y no sé, todo lo que se le pase por la mente, medicamentos, ropa, todo. Bueno, y que en muchas ocasiones pensamos, sabemos que la crisis afecta a todo el mundo, pero que con muy poco se puede hacer mucho, ¿no? Porque estamos hablando de legumbres, de arroz, que para ellos es de vital necesidad. ¿Cuántos habitantes somos aquí en el municipio de Nerva? ¿Cinco mil y pico de habitantes? Un paquetito cada uno. Un paquetito cada uno, lo dividen entre dos, porque cinco mil lo dividen entre dos familias, pues serían dos mil quinientos paquetes de arroz. Con esos dos mil paquetes de arroz pues comes seguramente cincuenta familias durante todo el año allí. Nerva siempre ha tenido una buena respuesta en esta campaña. Hemos visto cada año prácticamente que se va superando lo del año anterior. La ha tenido siempre, siempre la asociación se ha borcado, el ayuntamiento se ha borcado, la solidaridad del municipio se ha borcado, pero este año, como bien ha dicho Luis, nos vamos a borcar un poquito más. Desde la radio y la televisión vamos a hacer un bombardeo de llamamientos mediante cartelería, mediante redes sociales, vamos a hacer una campaña en el instituto, en el colegio, y todos los que se quieran borcar y todos los que se quieran involucrar en este proyecto, pues ahí está, el llamamiento para traer niños no es solo el que tú te quieras traer un niño. Si no te quieres traer un niño pero quieres aportar, aquí estamos en la asociación que siempre hace falta una mano para las labores que tenemos que hacer. Y ahora en cuanto a la campaña de recogida, lo interesante es poner en muchos puntos, hacerlo accesible y sobre todo el mensaje a cualquier persona que nos oiga, que aunque pueda parecer poco, que lo que sea, que todo es bueno. Todo se suma, si es poco, todo se suma. Y esto lo tendremos en vigor hasta casi finales de marzo. Esto lo tendremos, todavía no sabemos la fecha, pero sobre el 15 de marzo para que nos dé tiempo a empaquetarlo y después llevarlo a Triguero. Bueno, hablamos ahora con Luis Cruz después de lo que ha sido la presentación de esta campaña. Luis, ya lo estábamos comentando, más que nunca hay que incidir. Sí, más que nunca, debido a la situación, como hemos explicado, y todo lo que se comprende en alimentos no perecederos. También la conserva, que tiene larga duración de caducidad y eso, y todo lo que esté relacionado con el menor, con los niños de meses, con corta edad, leche en porvo, cereales, ropitas de pañales para niños y mayores también, cuando se trata de pañales. Pero bueno, hacer una campaña en todo lo necesario. Manta que esté en buenas condiciones, que están nuevas, pues mejor, que mejor. Y bueno, todo lo que se comprende por ayuda humanitaria. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la situación de los refugiados en el Sahara? ¿Y qué poco cambian las cosas de un año para otro, a pesar de lo mucho que se dice? Bueno, pues se da pasitos importantes, como ahora es el servicio jurídico que compone el Parlamento Europeo, pues ha hecho un llamamiento a todos los países que compone la unidad europea, el Parlamento Europeo, de que se está cometiendo una ilegalidad con los acuerdos, aquellos acuerdos que comprenda dentro del territorio del Sahara Occidental. Y están paralizados los acuerdos con Marruecos porque es ilegal. No puede la potencia invasora aprovecharse de los recursos naturales que no son suyos. Y eso, pues, es un paso muy importante, ¿no? Y bueno, pues ahora también en los juicios que se le han hecho a los restos políticos, ha habido observadores de muchísimos países, ¿eh? Porque esos presos fueron juzgados, algunos hasta cadena perpuesto, los que participaron en la protesta de Demingy, ¿eh? Y entonces, pues, por las presiones de otros países porque fueron juzgados por tribunales militares. Y entonces, pues, ahora se ha celebrado juicio con tribunales civils, pero en Marruecos sabéis, y lo sabemos todo el mundo, que no hay garantías procesales ni lo que existe allí son juicios sumarísimos y la ley está al servicio del poder, ¿no? Las leyes y los jueces, ¿no? Y bueno, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta que yo lo diga aquí. Pero bueno, por intereses, como sabemos, pues, los gobiernos que nos han gobernado han ido de la mano de la potencia invasora y esperemos que de aquí en adelante, pues, cambie esa postura porque a los saharaui la ampara el derecho internacional, la legalidad internacional, las leyes internacionales. El Sahara sienta a una colonia española legalmente todavía porque es un proceso colonial que está por concluir, ¿eh? Y eso está ahí y que tenemos esa esperanza y con esa ilusión y con ese sueño vivimos. Porque nosotros somos un ejército de hombres y mujeres, los amigos del Sahara, de toda Andalucía, ¿no? Luis, de soñadores y soñadoras y queremos seguir soñando. Y que los sueños se hagan realidad. Se hagan realidad. Bueno, Luis, también comentar, muchas veces lo hablamos, ¿no? Hay personas, a lo mejor, que dicen un poco su escepticismo por cómo está el mundo, desgraciadamente. Y esta ayuda llega, ustedes han sido testigos, tenemos unas imágenes que demuestran que esta ayuda llega. Bueno, soy designado por Fanda, por la Plataforma Andaluta, cada año, para hacer un seguimiento a la caravana. Y este año lo veis en los reportajes, los vídeos que tenéis, hasta las últimas consecuencias que es, que los alimentos lleguen a los beneficiarios que son las familias. Y eso, yo lo sabía, ¿no? Porque he visto los años. Pero vino un reportero conmigo y con un miembro de la delegación del Polisario de Andalucía y ese vídeo que habéis visto aquí, pues está por toda España. Y los alimentos llegan a la familia. Decíamos antes que es una situación más complicada que de costumbre. Comentábamos lo de aquellas lluvias multitudinarias que hubo, aquellos terrenos que son, sobre todo, las casas hechas principalmente de adobe, la comida que se desperdició. Es que a veces parece que las miserias siempre llegan a los más pobres. Sí, allí cuando se contempla, se va por primera vez, lo que se contempla en los campamentos es una tragedia humana. Y allí está la pobreza de la pobreza. Y el panorama allí es muy desolador. Y cuando uno se da cuenta y visita los colegios, visita los centros médicos, las consultas que hay en cada vilaya, porque el único hospital que hay que puede ingresar una persona, o bien una mujer, Badalú y demás, el hospital, digamos, central, que está en Raboni. Y bueno, gracias a los cooperantes médicos españoles, cubanos, italianos y de otros países, y los propios médicos saharauis, que hace su estudio en Cuba y en España, pues bueno, pues allí, cuando se dan casos graves, pues van los hospitales argelinos y demás. Y algunos enfermos, como ahora estamos esperando unos, algunos enfermos que considera el Ministerio de Salud de allí en los campamentos, que hay que trasladarlo a España, y aquí tiene familia que le reclama a ser enfermo y demás, y el colectivo asociativo, y estamos esperando un enfermo ahora que va a venir aquí a la provincia de Huelva, que está con un tratamiento de cáncer y demás, y bueno, a ver cómo se puede aquí salvar su vida, ¿no? Luis, para que hagamos una idea de la importancia de esta ayuda en cuanto a comidas para el pueblo saharaui, las virguerías que pueden llegar a hacer con un simple paquete de arroz, ¿no?, que sirve para su sistema. Siempre se dice poner un granito de arena, en este caso un granito de arroz, ¿no? Y bueno, pues el arroz es lo que más utilizan allí, ¿eh? Pero también la lenteja, las alubias, todo lo que es en los precederos, los alimentos, la pasta, ¿no?, azúcar, ¿eh? Y después aparte, pues aquellas familias y asociaciones, ¿no?, que aportan pues lo que es la conserva, ¿no?, porque sabemos que la conserva tiene larga duración y demás, como es la leche condensada, la leche en polvo y todo esto, pues allí se aprovecha todo y allí hace falta todo. Muy bien. Y que estaba comentando antes con Chiquimora que con un poquito de cada uno se puede hacer un mucho muy importante. Claro que sí, hombre. La unidad se da fuerza en todos los sentidos, ¿no?, y en todas las luchas. Y bueno, pues aquí ha dado un ejemplo desde que se creó la Asociación de Nerva Solidaria, ¿no?, de todas las familias y los componentes a la boca han hecho con Vacación en Paz y también con el tema del envío de ayuda humanitaria que es tan necesario o más que el proyecto Vacación en Paz. Se sabe que es lo que ha promovió todo este sentimiento de solidaridad, pero si un año no vienen los niños, todos los sentimos, pero si imagináis si un año no entra ayuda humanitaria a los campamentos. Y este proyecto es fundamental. Y darle la enhorabuena a los componentes, compañeros de la asociación, ¿no?, a la Chiqui, su padre, su familia, que siempre yo en cada pueblo siempre tengo a Ario en mi corazón y en mis recuerdos de la gente, que han puesto mucho interés y que ese interés lo siguen, aunque su niño ha dejado de venir por la edad, pero ese interés han visitado los campamentos, han visto el panorama, y entonces eso marca mucho cuando se visita los campamentos y la situación, ¿no? Y, bueno, pues, en cada municipio, en cada pueblo, pues hay gente que admiro mucho y que admiramos mucho porque su constancia y su lucha no ha cesado, ¿eh? A veces la situación de la familia cambia, los años pasan y se entran a otra edad, como el padre de Chiqui y tal, y eso, ¿no? Pero su familia siempre está ahí, los hijos y demás, y el alabo de Barba, el alabo de Manolo, Aragón, y de todas las familias, y siempre han estado unidas en ese sentido, y no solamente en Nerva, ¿no?, sino ellos han entregado niños y han hecho campaña también por toda esta jardea, comarca y los pueblos vecinos, y es muy interesante el alabo que han hecho. Prueba de ello que ha sido reconocido en el pueblo también por el, ¿cómo se llama? El Centro Cultural, que ahí estuvimos nosotros también. El Centro Cultural, el propio consistorio Torre de Nerva. También yo vine como presidente de la federación, pero eso fue para todos, ¿no? También para Nerva, cuando nos dieron las tatuillas y nos hicieron un reconocimiento. Estaba entonces Muñoz de Alcarde, ¿no?, pero eso está ahí, y están nuestros corazones, y que Nerva siempre está. Muy bien. Nerva, Andalucía, España en sí, afortunadamente, es solidaria. Es solidaria, sí, sí. Y más con el Sahara, porque es un problema muy cercano, ¿no? Sabemos, ahora se habla mucho de los refugiados, y en eso estamos todos, de ayudarles, que huyen de la guerra, ¿no?, y la política del Parlamento Europeo, de los países europeos, la hemos protestado y la hemos criticado todos, por la forma que han hecho las cosas, porque son gente que huye de la guerra y de los conflictos, ¿eh? Pero estos son nuestros refugiados, porque esto lo creó España, y debe de liderar este proceso que tenga un arreglo cuanto antes, España. Porque, como he dicho, el Sahara es una colonia española, legalmente y jurídicamente todavía. Y debemos de tener una responsabilidad. Y entonces estos son nuestros refugiados, los saharauis, y es el problema más cercano que tenemos, España, y tenemos que volcarnos ya, de hecho, ¿no? Yo voy al puerto de Alicante a llevar la caravana andaluza y de todas las... Y allí, pues, entran muchos camiones del País Vasco, de la Comunidad de Madrid, de la zona de Asturias, Galicia, y España se huerca en el tema de la caravana. Se sabe que es un granito de arena que aportamos todos, ¿no? Porque son casi 200.000 refugiados, ¿eh? Allí va todo lo que va en el Comunidad de Alimento, las Naciones Unidas, otros países amigos que mandan harina en contenedores, en barcos y otros productos, ¿no? Escocia y tal, en fin, otros países europeos. Si no fuera así, con la ayuda nuestra, pues, le ponemos un poquito de nuestra parte, pero se necesita mucho allí. Luis, que vaya muy bien la campaña. Bien. Seguiremos. Gracias a ustedes también, porque sin los medios no hacemos nada. Si las cosas, nuestras actividades, nuestro trabajo no se da a conocer, no existe. Si los medios sois fundamentales, la colaboración de vosotros y darle las gracias y siempre ustedes sois muy atentos con nosotros. Ahí estaremos. Gracias a ustedes. Como decimos, la situación que se vive en los campos de refugiados saharauis es muy grave y es por ello que se hace muy necesaria su colaboración. Para ilustrar lo que decimos, les ofrecemos el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos en las instalaciones de la Media Luna Roja Saharaui y los campamentos de refugiados y hemos sido festivos de la llegada de la caravana. Todas las fuerzas, el trabajo, el compromiso de la población civil andaluza y de todo el colectivo asociativo de amistad con el pueblo saharaui, darle la enhorabuena por este logro y este gran envío de ayuda humanitaria. Buenas tardes a todos, como la Chubia y el Luis nos encontramos aquí en las instalaciones de la Media Luna Roja Saharaui después de recibir la caravana que ha llegado de Alicante a Orán Orán a los campamentos de refugiados. Y aquí en nombre de la Delegación Saharaui y en nombre de todos los saharauis queremos hacer nuestro agradecimiento de Paratón a todas las instituciones andaluzas, a esas escuelas que traen el kilo de arroz y el litro de aceite, a esos conductores anónimos y a nuestros compañeros y compañeras de FANDAS que gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos días y noches hemos culminado la llegada de la caravana por la paz. Muy bien, muchas gracias, quiero aprovechar esta ocasión para dar nuestro agradecimiento y gracias a todas las comunidades autónomas de España de su ayuda y en concreto esta caravana que es la segunda de este año que seguro que va a ayudar a miles y miles de familias, de ancianos, de niños, de mujeres. Es algo impresionante, refleja la solidaridad grande de los españoles como los saharauis. Entonces es también una experiencia muy buena y otra vez quiero dar gracias a todos los contribuyentes, las asociaciones de amistad en todas las comunidades autónomas. Bueno, pues Diz Causa es parlamentario del Parlamento Saharaui, va a dar una breve explicación por qué se encuentra él ahora mismo aquí en la dependencia de la media de una Roma como observador de toda la ayuda humanitaria. Esta decisión de estar nosotros aquí presentes se ha tomado en las últimas sesiones del parlamento en que se debatió el proyecto programa de gobierno y nuestra presencia va a consistir en hacer el seguimiento y el control de las ayudas humanitarias que llegan en esta caravana. Nosotros, Números, esta es la primera vez que se realiza y la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo. Hemos puesto una fiel muestra de que este camión, tal como yo lo cerré en Teguero, en Huelva, pues lo he abierto aquí en la dependencia de la media de una Roma. Intacto, tal como yo lo cerré, lo he abierto y el camión, aquí está toda ayuda humanitaria que recogimos en Huelva. ¡Suscríbete al canal! Y aquí es donde recibimos la caravana y se hace la clasificación, como ustedes ven, todo está clasificado, el material y el medicamento y los proyectos. Aquí están, como ustedes pueden ver, por el momento de eso son proyectos. Se hace la clasificación, cuando se hace la clasificación se lleva al almacén donde ahora vamos a estar. Es el almacén central donde se reciben los medicamentos, se clasifican y después van a ser despachados al escapamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.